Todavía no, ahí está, ya, hola, ahí, perdón, perfecto, bueno, hola a todos, muchas gracias por venir, nosotros somos Roy y Bono, somos hermanos y nosotros somos los directores de Cinema Fantasma, que ahorita les vamos a platicar las cosas que estamos haciendo y en lo que estamos trabajando. Bueno, pues estamos muy agradecidos con Campus de estar aquí, la verdad es que estas cosas nos sirven también mucho a nosotros y esperamos poder inspirarlos a ustedes o contarles lo que estamos haciendo, lo padre de esto es que nosotros no somos famosos ni nada y les vamos a contar cómo siendo personas normales hemos logrado conseguir muchas cosas padres como hacer nuestro propio cortometraje en Stop Motion y que eso nos llevó a conocer a Guillermo del Toro, a Jorge Boutier, es trabajar con Cartoon Network, entonces vamos a presentar cómo ha sido nuestro proceso y que ha traído cosas muy divertidas y muy padres también, o sea, no solo es lo malo, sino también hay cosas buenas. Bueno, pues primero que nada, nuestro proyecto principal se llama Revoltoso, Revoltoso es un corto animado en el cual empezamos a trabajar hace cuatro años, cuando empezamos creímos que nos íbamos a tardar como seis meses y pues bueno, ahorita cuatro años después lo estamos terminando por fin. Revoltoso se trata sobre una invasión a una hacienda mexicana en 1913, en la época de la revolución y lo que nos interesa de esa época, entre otras cosas, es que es el inicio del cine en el mundo, la revolución mexicana fue de los primeros conflictos filmados, entonces nosotros estamos hablando sobre el hacer cine, el hacer arte, el ser creativos, aunque estamos tomando como referencia otra época, pero estamos hablando de nuestra postura como mexicanos, que qué hacemos ante las guerras, quizás habrá soldados que estén en las guerras y habrá narcotraficantes que también estén, pero nosotros como creativos, nuestro papel es hablar con arte, porque el arte es una mentira que dice verdades y de eso trata Revoltoso. Bueno, nada más, Cinema Fantasma nos gusta decir, no que es una casa productora, sino que es una casa creadora, porque creemos que justamente nuestra misión como humanos, como artistas que pretendemos ser, es crear cosas, crear cosas que cambien la mentalidad de las personas, el arte sirve para eso, para concientizar, para encaminar la mente, la imaginación hacia lugares buenos que creen cosas, entonces eso es lo que queremos hacer con Cinema Fantasma y bueno, les mostraremos ahorita un video, un pequeño making of del proyecto Revoltoso, para que vayan como empapándose de imágenes y de nuestros procesos. No sé, ¿oye? Sí, ya. Ah, sí, ya. Es nada más para que vean un poco del trabajo diverso que hemos estado haciendo, en realidad desde la universidad hasta ahorita. Lo padre de cómo trabajamos en Cinema Fantasma es que la verdad somos simplemente un grupo de amigos, haciendo lo que nos divierte hacer, no nos asociamos con, no buscamos a las mentes más brillantes de México para hacer esto, sino a los que más queríamos, en los que más confiábamos, y resultó que también la combinación de un trabajo, de sinceridad, resultó que creó magia. La verdad es que estamos muy felices con esta empresa, ya llevamos cuatro años, y aquí vamos a ver un poquito de lo que estamos haciendo. Lo padre de nosotros también es que no somos expertos, ninguno de nosotros estudió animación, estudiamos cine, más adelante veremos más de quienes están en el equipo, pero justamente lo que nos motivó es, si alguien lo hizo por primera vez, nosotros también podemos hacerlo. Y ha sido una curva de aprendizaje súper fuerte, hemos tenido muchos impedimentos, muchos obstáculos, pero bueno, en equipo nos hemos logrado sacar adelante y a todos ir aprendiendo hasta lograr lo que queríamos hacer. Y también, otra cosa chistosa, es que cuando empezamos este trabajo, no teníamos ni un peso, pero gracias a siempre ser sinceros, a siempre hacer lo que queríamos hacer, al no sacrificar nuestra calidad, fue que poco a poco fuimos encontrando dinero por todas partes para poder hacer el proyecto, y ahorita les vamos a platicar un poquito más sobre eso, porque tenemos productores ejecutivos, productores asociados, patrocinadores, bondeadores, backers, de todo, pero la gente ha creído en nosotros para ayudarnos a hacer este sueño realidad, y gracias a que hemos cumplido este sueño de hacer revoltoso, es que nos hemos acercado a Guillermo del Toro, a Cartoon Network, y ahorita les platicaremos un poco sobre lo que estamos haciendo ya a nivel empresarial. Bueno, para empezar, nosotros no teníamos un lugar para construir una empresa y menos de stop motion, que requiere ser tan grande, entonces poco a poco fuimos adecuando nuestra casa para poder tener todo ahí, en realidad en la azotea pusimos una lona que no permite el paso de la luz, del sol, y ahí consiguiendo cámaras prestadas, equipo prestado, y comprando una que otra cosa, fue que poco a poco logramos construir nuestro estudio, y pues la verdad es que hoy en día es un foro totalmente funcional para poder hacer proyectos bastante complejos. Para empezar fue un poco complicado, porque fueron dos años más o menos de concept art, de dibujos, de mente, o sea, poner mente en acción, que eso pues al final ninguno ganábamos dinero, simplemente lo estábamos haciendo. Él, este, mi hermano es dos años más grande que yo, él salió, los dos estudiamos en la universidad, en el DF, que se llama Centro, cuando él salió me dijo que hiciéramos una casa productora, donde pudiéramos hacer lo que quisiéramos, y cuando empezamos yo todavía seguía en la carrera, cuando empezamos este proyecto. Entonces lo primero que hicimos fue hacer una campaña en Fondeadora, que es este lugar de crowdfunding, en donde tú pones tu proyecto, y si a las personas les gusta te dan dinero, y tú les ofreces recompensa a cambio. Y la verdad es que trajo cosas muy buenas. Para empezar conseguimos los fondos, para empezar con el proyecto, con los materiales, la materia prima para construir, para comprar silicones, foam látex, plastilina, yeso. Y lo bueno es que esa campaña también nos acercó a un productor ejecutivo, que es Adolfo Ibarrola, y él fue quien nos ayudó a meter mucho más dinero, como para poder arrancar en fuente. Pero fue gracias a que con la campaña pudimos mostrar nuestras ideas, vendimos eso, nuestra ilusión, nuestras ganas de hacer el proyecto, de hacer un proyecto único, que no se pareciera nada más, y que pudiera trascender. Lo siguiente que hicimos cuando se nos acabó el dinero de Fondeadora, fue un concierto en el castillo de Chapultepec, nos asociamos con una agencia cultural, y pues hicimos un concierto, vendimos las entradas, fue para recuperar dinero, pero lo chistoso es que cada vez que pedíamos dinero, no solo conseguíamos el dinero, sino que empezaba a tener un poco más de fama el proyecto, y empezábamos a salir en periódicos y en la radio, entonces más gente estaba interesada y más gente quería ayudar. Es decir, nuestra campaña publicitaria, no solo no nos costó, sino que nos trajo dinero. Y bueno, esto fue un momento muy difícil, en verdad, fue muy estresante, porque diario teníamos que estar checando, estar molestando a todos nuestros amigos en Facebook, de, oye, ya viste la campaña, ayúdanos, o compra un boleto para el concierto que vamos a hacer, para recaudar fondos. Entonces, sí hay muchas cosas atrás, tienes que estar muy a las vivas, tienes que trabajar muy duro, pero lo importante es tener un buen equipo, un buen equipo que tenga el mismo sueño que tú, y pues eso trajo cosas muy buenas. Luego, necesitábamos más dinero, porque hacer un stop motion necesitas mucha materia prima, necesitas hacer sets. Entonces, en nuestros personajes tenemos alrededor de 100 marionetas, como yo creo que 30 locaciones diferentes en un corto de media hora, entonces es una locura. Todo el dinero no nos lo quedábamos nosotros, no nos lo robábamos, al contrario, lo poníamos y ahí íbamos sacando. Entonces, cuando nos volvimos a quedar sin dinero, hicimos otra campaña, pero a un nivel más grande, que es en Kickstarter. Kickstarter es como fundadora, un crowdfunding, pero a nivel nacional, tuvimos que asociarnos con unos amigos en Canadá, porque no puedes meter proyectos de Kickstarter desde México. Entonces, lo hicimos con ellos, todo legal, nunca hemos hecho nada chueco. Siempre más bien lo que hemos hecho es como ese instinto de supervivencia, de para dónde te vas ahora, ahorita no puedes, no sé, un obstáculo para otro. Entonces, hicimos este de Kickstarter y eso nos trajo algo muy padre. Por no dejar ese proyecto de Kickstarter, se lo mandamos a Guillermo del Toro. Se lo mandamos a un correo que él da públicamente, él lo da a todos y dice que normalmente pueden, él checa algunas horas de la noche qué correos les llegan. Nosotros no teníamos un contacto, no lo conocíamos, no conocemos a nadie de la industria, no tenemos un tío que esté colocado ni nada. Se lo mandamos y muy buena onda, Guillermo nos contactó, nos respondió, nos dijo que el proyecto le encantaba, que era algo que nunca había visto, que no se parecía nada de lo que él había visto. Entonces, además de que nos dio dinero por el Kickstarter, o sea, nos ayudó, nos mandó un mensaje de ánimo que nos hizo llorar a todos y cuando faltaba tiempo, la campaña iba muy mal y gracias a sus, también nos mandó una cita textual, que es esta, esa la publicamos por todos lados y eso empezó a generar muchísima, pues como que un empuje muy grande hacia el proyecto y eso nos ayudó a acabar la campaña, él nos mandaba correos que estaba muy emocionado y angustiado viendo cómo iban las cifras, al total lo logramos y lo bonito de esto es que no quedó ahí la historia. Cuando él vino a presentar el libro de la vida con Jorge Gutiérrez, nos invitó a todos los de Cinema Fantasma, boletos para la premiere y al día siguiente nos invitó a mi hermano y a mí y a uno de nuestros productores a desayunar con él y con Jorge. Entonces fuimos a comer enchiladas, a desayunar, se tomó el tiempo de platicar con nosotros, se sentó, le enseñamos las marionetas, le encantó y pues no es que tengamos una relación de amistad con él, él es una persona muy ocupada, pero sí nos hemos seguido comunicando un poco y con Jorge también hicimos una gran amistad, se volvió nuestro mentor, inclusive hemos tenido pláticas con él, una plática con él por Skype, donde nos dio asesorías sobre la edición de Revoltoso y demás. Entonces pues algo angustiante que era conseguir dinero, se convirtió en algo padrísimo porque no solo conseguimos el dinero para hacerlo, sino que aparte nos contactó con Guillermo que pues ha sido una motivación para estudiar cine inclusive y a Jorge. Otro sueño hecho realidad fue conocer a Screen Novelties. Screen Novelties para quienes no lo conozcan es la empresa que hizo por ejemplo el especial navideño de Bob Esponja, entre muchas otras cosas. nosotros somos sus fans absolutos y gracias a estarlos molestando por internet y decirles oigan, miren nuestro proyecto, nos hicimos muy amigos a tal grado que los convencimos de que vinieran una semana, bueno, fueran al DF una semana a trabajar con nosotros animando una secuencia que escribimos, que planeamos en su honor, una secuencia con ajolotes. Entonces ahorita les vamos a enseñar un cachito, bueno, más adelante, pero totalmente gratis pudimos tener a estas superestrellas animando en nuestra casa, durmiéndose en nuestros cuartos y todo de súper buen modo, viendo películas en las noches y trabajando todo el día. Fue como una pijamada con superstars en nuestra casa, fue divertidísimo, son geniales los chicos y pues les debemos muchísimo también consejos y con ellos los seguimos viendo y ya somos amigos. Bueno, les queremos platicar rápidamente cuáles son los cuatro puntos que nosotros hemos estado usando para poder desarrollar todo lo que hacemos. A esto nosotros le llamamos el ADN fantasma. Bueno, primero es tener un discurso. Eso creemos que es muy importante y queríamos recalcar en esta plática. Campus Party nos pidió que habláramos sobre creatividad. Entonces nosotros creemos que justamente la creatividad viene de tener un discurso. Lo más importante cuando es una pieza de arte, más que la tecnología, más que si es 3D, es top motion, 2D, de tener el último programa, el mejor render, el mejor silicón para hacerlo, una red, una SLR, qué cámara, es tener algo que decir y tener muy claro. Y eso es lo que ha hecho grande a Guillermo del Toro, a Da Vinci, a todos los artistas en el mundo cuando los que tienen algo que decir se preocupan qué es lo que quieren decir y luego por medio de la forma, de la técnica, ellos logran llegar a esa idea y transmitirla. Y eso es lo que logran. Se especializan pero después de tener algo que decir, una sustancia. Y eso es lo más importante en cualquier proyecto. Es lo que nos hemos dado cuenta. En Revoltoso, en específico, queríamos hablar sobre los inicios del cine, cómo el cine cambió al mundo. Y entonces para buscar una forma adecuada que estuviera a cargo de nuestros ideales, llegamos al cubismo. El cubismo porque fue a los inicios del siglo XX, al final estamos hablando de la postura del arte ante la violencia de nosotros. Y pues el siglo XX fue un siglo muy violento con las guerras mundiales y demás guerras. Y por otro lado nacieron las vanguardias y la primera de ellas fue el cubismo. Y además, ya buscando, nos dimos cuenta que Brack y Picasso se basaron en el invento del cine para crear sus primeras pinturas. Porque era esta cosa de ver los ángulos diseccionados, la velocidad, se inventó el ferrocarril. Y además, Diego Rivera y muchos mexicanos se basaron en el cubismo, que luego la trajeron para acá y que luego se transformaron en otras disciplinas. Entonces decidimos cómo... Todo esto fue durante los dos años de investigación que les dijimos. Y eso es lo que queremos llegar. La creatividad no solo se llega y dices, ¡Ay, soy creativo, voy a hacer algo nuevo! No. La creatividad es tomar elementos, estudiar mucho, tomar referencias, no tiene nada de malo y usarlas, transformarlas en algo tuyo. Eso es... Hay una línea diferente entre inspirarte y plagiar. Eso es algo importante. Nunca hay que plagiar las cosas. Siempre hay que decir en qué te inspiraste y nunca es ponerlo tal cual y decir, yo lo inventé y hicimos a esta figura porque yo soy súper acá y... Es decir, me inspiré por tal, tal y tal. Y eso es lo que han hecho todos a lo largo de la historia. Se va haciendo otras cosas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo en la que sigue. Estos son los personajes de Revoltoso, los principales. Como ven, tienen formas extrañas y demás. Pero ahí están nuestras referencias. El primero es Ángel Zárraga, que nos basamos para hacer a Jabalito. Él es mexicano. En dibujos de Picasso nos basamos para crear a nuestros jabalís, que salen en la historia. En esculturas de Lipschitz para el fotógrafo. En todos íbamos viendo. Abajo también es una escultura de Lipschitz y de Picasso para hacer a Don Gonzalo. Y fue... Es estudiar mucho la forma. Hay estudios. Si quieres que un personaje sea más agresivo, pues utiliza ángulos rectos, triángulos, como es el pasado. O formas redondas. Entonces, a partir de eso, como que empiezas a crear tu propio imaginario, te tienes que poner tus propias reglas para crear un universo que pueda existir dentro de tu película y de tu creación. Esas son otras inspiraciones. Carlos Mérida, que no es mexicano como tal, pero trabajó mucho en México para hacer a los ajolotes. Y en el paisaje zapatista de Diego Rivera, para crear al jefe de los revolucionarios, que es Rebolledo. Por último, también a la fotografía. Pues también ahí te puedes voltear a la historia. Queríamos crear un momento íntimo como mágico. Y pues utilizamos esta pintura del greco, que se llama Fábula, para crear un encuadre. Entonces, es un apoco de combinación. Tenemos referencias. Es lo que nos gusta de Cinema Fantasma, decimos. Tenemos referencias desde Picasso hasta Space Jam, Disney, pasando por Goddard, llegando a Fellini. O sea, todo nuestro historial, todo lo que hemos visto musicales, del Rey León. Todo lo que hemos visto, tomamos lo que nos sirve y lo ponemos para crear un universo propio, como traducirlo con nuestro filtro. Otro factor que ha sido importante para existir como empresa es ser multidisciplinarios. Nunca quisimos hacer una empresa integrada por puras personas que hicieran cine. La verdad es que esa fue algo que tuvimos claro desde el inicio y es por eso que en nuestro equipo han pasado personas de diferentes habilidades y habiendo estudiado diferentes cosas, como personas de arquitectura, personas de diseño de moda, programadores, diseñadores gráficos, contadores, administradores, diseñadores industriales. Entonces, la verdad es que se ha mantenido un ambiente muy creativo, muy vivo, con muchas personas interesantes, donde siempre nos gusta que todo mundo esté dando su opinión. Y la verdad es que fue una locura, pero logramos hacer cosas que hubo muchos que nos dijeron que no se iban a poder hacer, que no había forma de poderse hacer en México. Y el proceso ha estado, pues sí, cansado, pero la verdad es que muy divertido. Y gracias a todo este grupo locuaz de amigos es que se ha podido hacer algo físico y sólido y revoltoso. Ya está ahorita al 99% terminado. Se estrena el próximo año en festivales. Luego, otro punto también muy importante para nosotros es usar magia. Es decir, lograr ver algo que te asombre a través de un montón de mentiras a ser una verdad. Y el chiste para esto fue darnos cuenta de que el cine es un truco de magia, punto. Se trata de crear la ilusión de que hay algo que se está moviendo, de que hay personajes vivos en una pared o en una pantalla donde en realidad no hay nada vivo. O sea, simplemente son imágenes y proyecciones. Y King Kong es una gran inspiración para nosotros. Esta película se hizo en 1933 y combina actores reales con marionetas de stop motion. Y no es que en ese entonces se hayan puesto a leer un libro de cómo hacer stop motion. Pues no, no existía básicamente el stop motion. Solo había experimentos en diferentes partes del mundo donde lo habían intentado hacer. Y fue, no fue la obsesión de decir cómo hacemos que se vea en stop motion bien King Kong. No, fue, a ver, necesitamos un gorila que mida lo mismo que un edificio. ¿Cómo demonios le hacemos? Traemos a un gorila del zoológico y hacemos personitas o hacemos trucos de cámara o hacemos un muñeco. Y por eso llegaron a la conclusión de hacer King Kong en stop motion las partes del gorila y de los dinosaurios. Es decir, no estaban preocupados por la técnica de que, ¡ay, sí, voy a hacer película stop motion! Sino, ¿qué necesito para resolver lo que quiero contar? Por ejemplo, podemos ver un cachito de esta secuencia de batalla de King Kong. Ahí están combinando absolutamente todo lo que existía del cine en esa época e inventando nuevas técnicas. Cuando están peleando King Kong y el dinosaurio es stop motion. Pero ahí está la actriz en carne y hueso y lo que están haciendo es proyectar la película atrás de ella. Esto sumado a una buena dirección de actores, a una gran fotografía, a un equipo contigo, a un buen guión, se logró hacer magia. Y King Kong fue tan especial que creo que ya le han hecho cuatro remakes. Para mí ninguno tiene tanta magia como esta original. Pero ahora no se trata de estar peleados contra la tecnología, por supuesto. Por ejemplo, usando... de hecho, Guillermo, lo que dice es no importa el medio y eso es lo que queremos transmitir. No tiene que ser el mejor 3D. Tiene que haber una buena animación y punto. Y Guillermo para Pacific Rim utilizó los mismos principios que utilizó Willis O'Brien para animar a King Kong en stop motion, que son los mismos principios que Disney utiliza en sus películas para crear magia y mundo. El trabajo cuando está bien hecho, está bien hecho. Sea la técnica que sea, sea en el medio que sea. Y bueno, lo que nosotros hemos intentado es gastar lo menos posible para hacer nuestros efectos e intentar resolver las cosas en cámara, en vivo, para ir teniendo una mejor idea de cómo se va a ver. Por ejemplo, para hacer fuego usamos un montón de velas y antorchas. No les voy a mentir, era muy peligroso, pero la verdad es que estuvo divertido. cuadro por cuadro ir prendiendo alrededor de 20 antorchas. Por ejemplo, para hacer un cielo usamos una cobija. Todo el tiempo se trataba de resolver los problemas. Por ejemplo, para hacer un bosque sí construimos un poco de escenografía, pero todas las plantas y árboles son bonsais y plantitas que compramos en Xochimilco. Y por ejemplo, aquí les tenemos una muestra de cómo llevar nuestra idea a la realidad. Esta es una de las imágenes que teníamos en el storyboard donde este personaje se mete al agua y ve a los ajolotes. Y para eso, lo que hicimos fue meter a nuestro personaje bajo agua, animarlo, y luego los de Screen Noveltees, que les platicaba hace rato, usando un sistema de cristales que realmente quien popularizó esta técnica fue Walt Disney. Encima, es decir, había una televisión en el suelo con la imagen previamente animada de Jabalito y encima había un montón de cristales sobre los cuales se animaba cuadro por cuadro a los ajolotes. Y pues, llegamos a este resultado haciendo este proceso y les vamos a enseñar un cachito de esto. Si pueden subirle el volumen, por favor, un poquito. ¡Gracias! Y bueno, y es eso, o sea, para las cosas grandes y por ejemplo, ese proyecto que ahora es un proyecto muy grande, salieron de cositas chiquitas. O sea, te pones, ¿cómo le hago para que el personaje esté abajo del agua y se vea sin tener que utilizar algo digital? Pues vamos a meterlo abajo del agua. Entonces, ¿eso qué implica? Ah, pues entonces implica que tienes que tener un personaje una marioneta especial para que se pueda meter en el agua para que no se arruine. Entonces, ¿qué es eso que implica? Ah, bueno, pues entonces tenemos que tener más materiales para hacerlo. Entonces, ¿cómo tenemos más materiales? Pues dinero. ¿Y cómo conseguimos dinero? Pues haciendo una campaña de crowdfunding. Y así es como hemos hecho todo y así es como se hacen las grandes cosas, por pequeñas decisiones resolviendo, decimos como un cubo Rubik que quitas una pieza y mueves la otra y así. Pero esa es la única forma de hacer cine aquí donde no hay los recursos, no hay apoyo suficiente y donde todos estamos en el mismo nivel que si no lo hacemos por nuestra cuenta no se hace, pero sí se puede hacer las cosas. Simplemente es decidirte, unirte con personas que lo crean y hacerlo. Y bueno, y uno otro de los puntos es que siempre queremos hacer lo que queramos porque para qué hacer cinema fantasma no es para ser famosos, no es para ser ricos, no es para ser millonarios. Hicimos cinema fantasma para ser felices, esa es la realidad. queremos disfrutar de la vida y dedicarnos a hacer lo que queremos y lo que nos divierte desde chiquitos que es dibujar, hacer historias, contar, crear personajes, imaginar cosas. Entonces, hacemos lo que queremos una vez platicando un poco nervioso con mi hermano de, bueno, está revoltoso, está padre, pero ¿cuándo vamos a empezar a ganar dinero? No, pues hay que conseguir clientes. Me quedé pensando, puse Cartoon Network en la noche y le dije a mi hermano al día siguiente, oye, ¿sabes con quién me gustaría trabajar? Con Cartoon Network. ¿Por qué? Ah, porque Cartoon Network se ve que a los artistas les dejan como mucha libertad. Ves Clarence y ves Un Show Más y Hora de Aventura, son muy diferentes entre sí. No tienen luego, en otros lugares como que le ponen un filtro unificador a todos al final. Ves el concept art y no se parece mucho al final. Dijimos, con Cartoon Network estaría padre. Y también la vida luego te da ayudas. Conocimos en la boda de una prima a una chica que tenía algún contacto, entonces le dijimos, oye, ¿les podrás mandar el demo? Se los mandó. Nosotros nos pusimos como locos también a mandar correos porque como que dijimos, pues hay que hacerlo. Correos, correos, correos. Fuimos a las oficinas de Nueva York sin conocer a nadie, tocando, y dijimos, miren, y hacemos esto. Total, al final, en el festival de Cuernavaca en Pixelato y que también vinieron Hernán Lagreca y Pablo Zucarino de Cartoon Network Latinoamérica, cerramos trato con ellos. Entonces, llevamos ya medio año desarrollando unas cápsulas que van a sacar en los comerciales en Cartoon Network Latinoamérica y está muy padre porque vamos a hacer una, estamos haciendo una de, bueno, ya están hechas, de hecho, creo que se van a estrenar en octubre, de Un Show Más, de Hora de Aventura, de Clarence, de Tío Grandpa, de Gumball y me falta una, Steven Universe. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos tratando que nuestros personajes sean únicos, les decimos, ¿cómo los va a hacer Cinema Fantasma para que tengan un toque especial que no sean como alguien más los haría? Si otra casa productora de Stop Motion hace Hora de Aventura, nunca van a usar estos materiales tan atrevidos y la verdad es que la relación con ellos ha sido padrísimo porque los chicos de Cartoon Network Latinoamérica nos están dando completamente libertad de hacer lo que queremos y les mostramos y nos dicen, wow, está padrísimo, pero ¿por qué no le cambias así? Lo hacemos, entonces ha sido un vaivén padrísimo y están a punto de estrenarse. Entonces, sin acabar revoltoso, nada más mostrándole lo que llevábamos, ya conseguimos trabajar con Cartoon Network y pues esperamos que sea una relación a largo plazo. Ahora tuvimos la fortuna de ir al Festival de Annecy en el Pabellón de México a cargo de Pixelatl y ahí tuvimos la fortuna de conocer al creador de Tío Grandpa y al showrunner de Hora de Aventura y les enseñamos nuestros personajes y les gustó. Entonces, no sé qué va a pasar para nada, de hecho, en esas estamos, no sabemos bien cuál es el futuro de Cinema Fantasma que vamos a hacer, pero pues ya estamos empezando a encaminarnos, a tener contactos, ya empezamos también a crear currículum, que eso es lo que está padre, entonces pues esperamos que nos vaya bien y espero que luego no vengamos en un año. No, fue un fracaso, olvida lo que hicimos, lo que les dijimos, no funciona. Esperamos que no pase así, no vamos a dejar que pase eso porque ahora sí que estamos como gatos aferrados a lo que queremos, aunque nos echen agua no nos vamos a quitar. Sí, y pues la verdad es que por ejemplo para esto de Cartoon Network se han tomado muchas decisiones, no por capricho, no para ver qué es lo que se vería más padre, sino pensar un poco en los personajes y en las historias. por ejemplo, para hacer a Finn y a Jake, a Roy lo que se le ocurrió es, bueno, todo está situado como en una especie de época post-apocalíptica, pero a la vez con toques medievales, entonces a Roy se le ocurrió que Finn hubiera hecho él mismo en vez de un gorrito un casco y el casco está hecho de madera como si Finn lo hubiera hecho con espadazos y por eso tiene un montón de hendiduras, pero a la vez Roy quería contrastar esa dureza de la corteza del, pues de la madera con algo suave y tierno como es ese toquecito de Adventure Time y por eso se le ocurrió hacer a Finn como de toallita, como un juguete de toallita, entonces es el contraste entre la toallita de su piel y la dureza del casco. Y luego también algo que queremos resaltar nosotros es que es stop motion, tenemos la libertad de usar materiales, entonces un día texturas, hacer juguetitos, entonces un día saliendo de bañar me estaba secando los pies tengo un tapete y vi la textura y dije oye eso quedaría bien para Jake, fuimos a comprar la tela, entonces Jake es peludo que nunca podrías verlo en la serie así, pero obviamente tratando de respetar que tú lo veas y que no digas quién es ese, que digas que es Jake y lo que estamos tratando de hacer aunque sea en stop motion es respetar la cualidad de que se transforme, ya verán cuando salgan, salen muchas formas diferentes, se transforma su volumen que luego cuando se escultura stop motion se pierde eso pero nosotros dijimos no, tenemos que lograr que se transforme y en la cápsula se transforma siempre con esa textura entonces esas son como las cosas que nos gustan hacer es divertido te pones a pensar cómo resolver un problema de forma creativa tienes un gran equipo que te respalda con los cuales puedes tener un by-band también con las personas pues si confían en ti los productores en este caso Cartoon Network Latinoamérica confían mucho en nosotros entonces nos da libertades de hacer cosas uno de nuestros amigos que también es el jefe del taller de construcción tiene una banda que se llama Alter Mutz ellos han hecho toda nuestra música desde Revoltoso entonces ahorita ya ellos ya trabajaron oficialmente para Cartoon Network y también estamos diseñando el cine minuto del festival de animación para en Cuernavaca de Pixelatl que pronto ya lo verán pero no podemos todavía mostrar nada entonces como que ya vamos vamos como haciéndonos historial sacando las cosas y ha sido porque nos hemos unidos únicamente con un sueño de que vas a hacer acabando la escuela no pues no queremos trabajar en lo que hay queremos hacer lo que queremos a quien le interesa a nuestros amigos dijeron yo son muy talentosos todos de hecho muchos son más talentosos que nosotros pero pues nos ha tocado el honor de dirigir de encaminar las cosas y pues en esas estamos viene a la mente esta frase de Jean-Luc Godard que es uno de los más grandes maestros del cine y dice no importa de dónde sacas algo lo que importa es a dónde lo llevas eso es algo que siempre tenemos en mente porque gracias a los miles de años que hay de arte no tenemos que rompernos la cabeza para inventar cosas nuevas simplemente se trata de todos los elementos que el ser humano ha creado intentar acomodarlos un poquito para que tomarlos prestados para decir lo que queremos decir y pues también me viene a la mente una frase de Picasso que es que la inspiración siempre me pilla trabajando esa es la característica que hemos tenido en estos cuatro años no hemos parado de trabajar si hemos tenido descansitos por temporadas muy cortas pero la verdad es que ha sido un trabajo tremendo y todo se ha logrado gracias no a que Roy y yo hemos trabajado como locos sino que hay todo un equipo de personas trabajando como locos sacrificando horas de recreación y donando sus fines de semana a una causa mayor pues que es un proyecto de arte y algo muy bonito que también les quería decir es que si hay muchos obstáculos no les vamos a decir no es que somos muy buenos y siempre salimos adelante no la verdad es que por cada mil noticias malas de repente llega una buena pero esa buena como soportaste las malas si las lograste llegar a esa buena es una noticia muy buena y era lo que queríamos invitarlos también como que si tienen proyectos háganlo es empezar es dar un paso y el paso te llega al siguiente y ese te lleva a otro es un poco como también luego decimos como somos como piratas que vamos en un barco sin saber exactamente que a dónde vamos a llegar pero cuando encontramos un tesoro lo repartimos entre todos y luego seguimos en la aventura es un poco una combinación como de saber a dónde tienes que estar como de intuición y de trabajar mucho y de hacer las cosas bien si tienen talento pues aférrense a él y hagan las cosas que quieran hacer únanse con personas buenas con personas que busquen el bien igual que ustedes hagan un equipo y no se rindan no se deshagan cuando venga el primer obstáculo sigan de alguna forma denle la vuelta al problema para transformar eso en algo bueno y pues bueno como les decíamos hace rato esto ha sido posible gracias a un montón de personas como nuestro productor ejecutivo Adolfo Ibarrola nuestros papás que también son productores ejecutivos y pues poco a poco convenciendo a diferentes personas que nos echen la mano como estas tres marcas que han sido tan amables para darnos un montón de material y salir adelante y nunca parar la producción que son Smooth On Dremel y Dedo Light y eso es otra cosa toca en puerta tocar puertas hay muchas personas que quieren escuchar entonces de repente les gusta que sean atrevidos que lleguen y dicen mira estoy haciendo esto lo estoy haciendo con tus materiales si ya los estoy utilizando no te interesa poner la marca y me ayudas y pues al final y es lo que hemos hecho entonces eso toquen puerta las personas quieren escuchar alguien nos va a tener que escuchar tarde o temprano hemos tocado muchas puertas que nos han cerrado pero también hay unas muy buenas que se nos han abierto y pues creo que eso es todo por nuestra parte muchas gracias muchas gracias ah sí eh gracias alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera decir es el momento hola que tal este como ustedes bueno ah sí que como ustedes habían dicho que tienen una película un proyecto que se va a presentar para el próximo año este ¿cuánto es la duración más o menos para hacer un minuto de película? de así en días o sea tu pregunta es que se cortó un poquito es que ¿cuánto dura revoltoso? que bueno que cuánto tardan en armar un minuto de película ah ok pues mira en un día que nos iba bien sacábamos seis segundos de animación entonces hubo secuencias que se hicieron mucho más rápido y otras que se hicieron mucho más lento la verdad es que estuvo variado pero más o menos nuestro objetivo era sacar como un minuto cada dos no perdón dos minutos por mes pero hubo veces que fuimos mucho más rápido y veces que fuimos mucho más lento al inicio obviamente tardábamos mucho más tardamos una secuencia como un mes y medio en lograrlo y al final estábamos haciendo tres secuencias al mismo tiempo porque ya agarras práctica ya te sabes los truquitos de cómo ir más rápido esa es otra cosa muy importante la curva de aprendizaje hay que respetarla y hay que seguirla porque te vas a equivocar 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 hasta que llega un punto en el que ya vas a saberlo hacer y vas a empezar a hacer más rápido es no desesperarte cuando estás empezando a la mitad ¿alguna más? cuando ustedes deciden hacer la casa productora ¿se registran desde un inicio o en qué momento dicen bueno ya vamos a registrar el nombre pues de hecho es una buena pregunta sí eso es algo muy importante si quieren hacer una cosa hay que ser legales cuesta mucho fue muy difícil es horrible es un proceso que nos rechazaron el nombre muchas veces tuvimos que pedir ayuda para que nos ayudaran y demás pero sí antes que nada fue legalizar todo hacerlo bien y ser legales nos ha ayudado porque si no pudiéramos facturar no pudiéramos haber trabajado con Cartoon Network entonces eso es algo que sí les recomiendo muchísimo hacer las cosas bien desde el inicio lo que decimos es que si las cosas se hacen bien al final salen bien y más o menos se va cumpliendo bueno no sí se va cumpliendo eso en realidad hola mi pregunta inicial mi pregunta inicial era por qué optaban ustedes por el stop motion y ya después respondieron pero entonces piensan ustedes alguna vez pasar a lo digital o quedarse en el stop motion nuestro objetivo es siempre utilizar la técnica que el proyecto que queramos hacer se requiera no estamos peleados con nada somos fans a más no poder del cine somos los clásicos que todo el día estamos viendo películas series bueno en todos los ratos libres libros hay muchísimas películas de stop motion que nos encantan y hay películas 2D que nos encantan y películas CG y de todo tipo entonces más bien lo que queremos hacer es depende del proyecto usar esas técnicas sí también de hecho no Cinema Fantasma no nació como una casa de animación y queríamos queríamos hacer cine que tenemos de hecho nuestras tesis y demás todo lo que habíamos hecho era con actores pero ni siquiera el director de animación cuando empezó de Revoltoso cuando empezó sabía animar era muy bueno físicamente y nos pusimos a estudiar se puso a estudiar Delusion of Life muchos libros igual que nosotros y por eso decidimos hacer animación ahorita estamos como colocados en animación porque fue por donde quisimos empezar entonces pues lo que se necesite pero la verdad también es que tenemos preferencias en la stop motion porque siempre nos ha gustado nos encanta esculpir nos encantan los materiales y los hacemos desde chiquitos entonces sí es nuestro consentido pero si algún día se requiere pues no nos negaremos de no jamás Hola hablas mucho de los materiales y de hecho me parece muy interesante porque el stop motion te permite trabajar mucho con texturas y todo eso ¿cuál ha sido el más trabajoso el más llamativo que han empleado a la hora de hacer una escena? pues es que va de todo para empezar hemos utilizado pues los más pros por así decirlo como silicones que son muy difíciles de utilizar de smooth on y este ahí tienen muchos muchos materiales muchas resinas pero por otro lado otro material que nos ha encantado utilizar ha sido madera el fotógrafo que vieron está tallado a mano 100% también las manos de los personajes son de madera pero si a eso también le sumas que por ejemplo sale una fuente y explota la fuente y sale agua el agua lo hicimos con agua entonces se puede decir que animamos agua ahora sí un poco como avatar también fuego con las antorchas entonces es eso también lo tomamos porque esos son al final los tomamos como materiales como texturas entonces el fuego te da una textura única que no te va a dar otra cosa el agua tampoco me adelanto por ejemplo Jake para Adventure Time si saben se transforma en cosas una de las marionetas de Jake está hecho a partir de un globo relleno de plastilina y a ese globo le pusimos afuera la textura pelito por pelito de la que vieron pero pues ese globo nos permitía poderle cambiar la forma estirarlo apachurrarlo entonces es eso como ¿qué materiales hay a la mano? de repente vas caminando te encuentras con algo agarras sin permiso un mantel de tu mamá y lo cortas y lo pones por ahí ya es la corbatita perfecta del personaje entonces es eso nos encanta estar viendo y hacer enojar a mi mamá también que tal vez nos está dando saludos ustedes dijeron ustedes dijeron que financiaron su corto a través de crowdfunding y patrocinadores pero supongo que quiera que cinema fantasma quisiera crecer hacer películas financiar una película a través de eso sería muy muy complicado ¿cómo podrían crecer? o por ejemplo también el cortometraje que además de festivales ¿cómo podrían comercializarlo? claro eso era lo que ese era el gran obstáculo para encontrar financiamiento para un cortometraje porque no es como si lo puedas estrenar en el cine y que sea un éxito de taquilla y que los niños compren los juguetes los cortos desgraciadamente creemos viven más en festivales y en internet entonces comercializar como tal el corto es muy difícil se puede vendiendo algunos derechos de distribución pero la realidad es que jamás vamos a recuperar la inversión más bien para nosotros la inversión fue hacer el corto para enseñarlo para que vean qué nivel tenemos y con eso intentar hacer más cosas también ahora sí que depende del sapo la pedrada nuestra intención es seguir haciendo lo que hicimos para Revoltoso que fue cada vez que necesitábamos dinero tocar puertas decir la verdad si tenemos por supuesto la idea de ya hacer una película y hacer muchas películas y para eso vamos a hacer lo mismo vamos a tocar puertas y a decirles a las personas y a los ejecutivos y a los estudios que si les interesa entrar en un proyecto que queremos hacer y también por ejemplo lo de cartoon pues si nos pagaron para ese proyecto y de igual forma uno de los planes que tenemos pero tenemos muchos planes todavía no sabemos por dónde vamos a seguir es que si nos interesa crear también una serie que eso va a ser más fácil de vender y de televisión y de igual manera pues eso conseguir otros clientes si ahora con Revoltoso podemos un ejemplo llegar con Coca-Cola y decirle oye no te interesa hacer para Navidad un anuncio en stop motion mira nuestra calidad y le enseñamos un cachito de Revoltoso eso es lo que creemos que va a pasar ahora solo que no nos queremos adelantar hasta acabar bien las cosas estamos en ese momento en el que no sabemos si va a funcionar o no lo que hemos hecho pero que tenemos la confianza de que sí y que nuestro proyecto va a ser el mismo que nos va a abrir más puertas con clientes y con proyectos personales del presupuesto del presupuesto que tienen para crear la serie ¿qué tanto se va a difusión y a distribución? es más o menos la misma pregunta pero ¿qué tanto se enfocan en que el producto que ya hicieron se vuelva visible para todas las masas? pues lo que nosotros hemos estado haciendo es planear mucho todo lo que vamos a hacer y siempre estar analizando los costos usamos muchas metodologías de project management es algo muy importante para nosotros siempre tener idea de lo que estamos haciendo económicamente y lo que hemos hecho ha sido reservar un presupuesto para distribución ahora igual que el presupuesto que teníamos para sueldos y el presupuesto para materiales pues nunca es suficiente entonces habrá que buscar la manera de poder llegar a la difusión y a la distribución consiguiendo más presupuesto para eso o consiguiendo alguien que nos eche la mano haciendo alguna alianza porque eso es lo único que hemos sabido hacer a lo largo de estos años buscar personas que nos echen la mano y siempre hay alguien listo para ayudarnos o sea ha sido trabajoso pero nunca ha sido difícil Buenas tardes mi nombre es Alejandro tengo la duda yo como diseñador independiente a veces tener las dudas de no soy administrador no soy abogado no tengo contador quiero saber cómo solucionaron esas dudas en departamentos que ustedes no conocen pues la verdad es que lo primero que agradecemos y que tuvimos mucha suerte es que mi papá se dedica a ser administrador de proyectos entonces lo primero que hicimos cuando apenas llevábamos unos cuantos concept arts fue tomar un cursito de administración de proyectos pero no es que necesites un curso así o sea la información está en internet o cualquier buen libro de administración o de producción puede ayudar mucho la verdad es que a pesar de que tomamos ese curso hemos ido adaptando y encontrando nuestras propias maneras para poder producir las cosas creo que si nunca nos hubiéramos preocupado por lo administrativo no hubiéramos podido lograr nada pero la verdad es que lo que siempre nos ha alimentado ha sido la sinceridad y la creatividad y otro consejo bueno es que es imposible ser bueno en todo pero te puedes unir con personas que si son expertas en otra área que tú no por ejemplo uno de nuestros amigos es contador y él es cinéfilo pero es contador entonces fue click perfecto porque quería hacer cine entonces está haciendo cine con nosotros pero nos está echando la mano con esa área entonces siempre es bueno o sea esto el cine es trabajo en equipo 100% no es imposible hacer algo solito porque simplemente necesitas hasta si vas a grabar de la botella necesitas a la botella por así decirlo lo que decía siempre nuestro director de carrera no puedes hacer cine solito tienes que tener amigos o personas en los cuales puedas confiar tal vez es eso es buscar si conoces a alguien decir oye tengo este proyecto pero necesito a alguien de tu perfil me echas la mano y creo que eso es lo que está tan padre de Campus Party porque hay tanta gente aquí tantos desarrolladores creativos tantas mentes buenas que es muy fácil aquí hacer relaciones y encontrar personas que están en tu misma sintonía eso es lo que también agradecemos de que nos hayan invitado a un evento así de padre yo tengo dos preguntas ¿cómo manejan el tema de los derechos de autor de su material y si han considerado a YouTube para difundirse por ejemplo? claro el tema de derechos es que tenemos registrado parte del proyecto la película como tal todavía no está registrada porque no está terminada está en las últimas etapas de postproducción y es algo que se tendrá que hacer muy pronto pero si conviene siempre tener tener el respaldo legal de haber registrado el guión y a los personajes y las piezas principales de arte y luego de YouTube también si lo hemos pensado pero creo que eso tendrá que venir un poco después porque para poder distribuir el corto en festivales para que pueda aspirar inclusive a los Oscar para que pueda ganar premios importantes necesitamos que al principio los que tengan como que la exclusiva del corto sean esos mismos festivales nuestra intención es eventualmente que sí salga por internet el corto y pensar en plataformas como YouTube o Vimeo pero justo ahorita no podemos hacerlo gracias por cierto pusimos en el escritorio de atrás varias postales de diferentes cosas de Revoltoso por si gustan tomar una y si por algo se terminan tenemos otras aquí en nuestra mochila creo ¿es todo? ah mi pregunta es ¿cuántas personas estuvieron trabajando en la producción de Revoltoso? pues la verdad los créditos son larguísimos hubo personas que estuvieron dos días o cuatro años y en el punto donde fuimos más llegamos a ser alrededor de 50 éramos 20 más o menos digamos que 20 era el número promedio de día a día y hubo etapas donde éramos menos pero la verdad es que es un proyecto tan complejo que hay personas que solo estuvieron en la preproducción personas que solo estuvieron en la post personas que estuvieron todo el tiempo fue un proceso mucho como de una bolita de nieve que va rodando y se va haciendo grande grande porque empezamos poquitos bueno no tan poquitos de hecho empezamos muchos sin esperar dinero sin esperar sueldo simplemente queriéndolo hacer entonces empezamos a hacer y como iba dando resultados buenos bonitos fue atrayendo a más personas y a más personas cuando pudimos conseguir el dinero pues lo repartimos algo poquito entre todos y fue uno de los puntos claves fue cuando ya empezamos a saber exactamente qué personas necesitábamos para qué alguien con qué perfil y fue conseguirlo en algún momento necesitábamos hacer los vestuarios entonces nos acercamos a una amiga de la universidad que estudió moda y dijimos oye échannos la mano a ver el proyecto me encanta les voy a echar la mano claro que sí tampoco quiero nada a cambio cuando pudimos le pudimos dar algo pequeño entonces así fue y por eso hay muchas personas que han estado involucradas pues muchas gracias a todos y gracias a campus por la invitación aplausos aplausos